Marco Mosquera, usted le puso la lupa a este tema, le ha hecho seguimiento, va a hablar con el abogado de esta aerolínea. ¿Cuáles son las salidas legales que tienen? Rafael, la decisión de no integración a Bianca Viva deja más inquietudes que respuestas para esos usuarios que veían en esa integración. Precisamente la salida de esta crisis que ha dejado afectado, ya les voy a mostrar en pantalla a cuántas personas. Es que Viva exactamente ha dejado de operar 40 rutas y 26 destinos y son de acuerdo con cifras oficiales 500 mil los pasajeros afectados. Parte de los pasajeros han sido atendidos por otras aerolíneas que bajo la medida de protección los han trasladado. Carlos Roncancio es el abogado de Viva Air y nos acompaña a esta hora de la mañana arriba a Bogotá. Doctor Roncancio, buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días, Marco. Buenos días, Lina, Rafael, televidentes. Un poco para aclarar, soy ex-abogado de trabajadores que defiende el derecho al trabajo y sobre todo particularmente en esta coyuntura de la pérdida de operaciones de manera definitiva de la compañía Viva Air. Y precisamente sobre los empleados tenemos un dato muy importante, abogado, pero antes de irnos para allá, ¿qué viene en materia legal para Viva Air y sobre todo para esos trabajadores que quedan en el limbo? Uno de los actos más traumáticos para un trabajador es perder su empleo y particularmente ver a su compañía cerrada, en este caso, por las decisiones adoptadas por la aeronáutica civil, en cuanto que los condicionamientos planteados no hace viable ni sostenible la compañía. A la compañía le queda, en este escenario, está en una causal de disolución y liquidación y empezar un proceso prácticamente de cerrar los acreedores, entre ellos los trabajadores, tendrán la oportunidad de hacerse parte en el proceso de liquidación que posteriormente se llevará a cabo. Justamente aquí tenemos en pantalla, y le voy a pedir a producción que me permita ver la segunda información que tenemos preparada para ustedes, nuestros televidentes, y que tiene que ver con los empleados afectados. Indirectos son cuatro mil directos cuando Viva en trenes de hacerse de operaciones mil doscientos cincuenta. De estos trabajadores, pues también hay algunos que van a poder ser auxiliados por otras aerolíneas que han dicho, los voy a contratar. Específicamente, Avianca ya dijo que va a contratar a ochocientos cincuenta de esos trabajadores. ¿Qué puede pasar con los demás? Abogado, usted que está tan cerca de ese gremio que se ha visto también muy afectado con esta crisis. Particularmente, los trabajadores de Viva ahora entran en una situación de saber, o mejor, de una incertidumbre de buscar trabajo. Avianca ha anunciado que contratará a trabajadores de Viva, pero atendiendo su crecimiento y las necesidades operacionales que tiene la compañía, con lo cual todavía no se sabe realmente cuál es el número de trabajadores que la compañía puede llegar a contratar. Igualmente, las demás empresas, pero aquí hay un tema aún más crítico. Tenemos trabajadores enfermos, mujeres embarazadas, y esta circunstancia conlleva a grandes dificultades para obtener un empleo. Y es un llamado que hacen los trabajadores, y particularmente en estas condiciones, para que se les respete sus derechos, para que el mismo Estado y las autoridades protejan sus derechos y les garanticen que no se vayan a ver afectados aún más. Doctor, se ha hablado de una liquidación voluntaria, de una liquidación, digamos, obligatoria o judicial, más bien es el término. ¿Qué viene exactamente para Viva en medio de esta crisis con la que deberá responder? Con este proceso de liquidación, pues, a los usuarios afectados, pero también a muchas otras partes que han resultado, pues, también afectadas en esa crisis. Ya vamos a tener nuevamente al abogado de Viva Air. Estos ciudadanos, como le decíamos, que se han visto afectados por Viva, también han sido auxiliados por otras aerolíneas. Y aquí tenemos precisamente la información de qué pueden hacer esos usuarios, esos viajeros que tienen reservas confirmadas en este momento y que podrán acceder a esa tarifa de protección o también a la medida de protección que ofrece Avianca. ¿Qué ha dicho la aerolínea? Que hasta el 31 de mayo va a ofrecer protección sin costo adicional en los módulos del aeropuerto para los usuarios que tengan, como le decíamos, reserva confirmada hasta esa fecha. ¿Qué debía hacer? Ir hasta el aeropuerto, presentarse en el módulo y, pues, lo van a asignar, le van a reasignar el vuelo con Avianca, de acuerdo a la disponibilidad y el orden de llegada. Pero también hay otra opción, es la que se conoce como cupo confirmado, que es a los usuarios que también tienen esas reservas confirmadas hasta el 31 de mayo, pagan una tarifa adicional y a través del ConCenter pueden agendar ese nuevo vuelo con Avianca sin la necesidad de ir a hacer filas al aeropuerto ni estar sujeto a ese orden de llegada y disponibilidad de sillas. Es lo que ha dicho Avianca, una última medida a la que ha reaccionado la aerolínea, luego de anunciar este fin de semana la decisión de no integrarse con Viva, que era ese salvavidas para muchos de esos 500 mil viajeros que quedaron afectados con el cese de operaciones de la aerolínea. Lina, a las 6 y 37 de la mañana, usted tiene más en Arriba Bogotá que si le responde la ciudad.